¿Cuántas cosas te propones y cuántas haces? Por lo general, ¿eres tú el que toma las decisiones en tus acciones o en tus deseos? ¿O también intervienen otras personas? ¿Sueles pensar que algunas circunstancias o personas son responsables de cómo es tu vida ahora mismo? Si te propones muchas cosas y haces pocas, y las personas intervienen en tus decisiones y además piensas que ellos son responsables de cómo es tu vida ahora mismo, eso significa que existe principalmente un punto de falta de confianza. ¿De dónde viene esta falta de confianza? De pequeñas decisiones que tomamos, como a partir del lunes voy a comer más verduras, mañana me voy a apuntar al gimnasio, hasta la Navidad voy a dejar los dulces, cuando llegue el verano voy a hacer la operación bikini. Si fallamos estas pequeñas metas que nos ponemos, a la larga se convierte como en nuestra historia, como un hábito. Y lo que ocurre es que las primeras veces lo justificamos. Por ejemplo, está lloviendo hoy y no me apetece ir al gimnasio, ya iré. Tengo pereza, tengo sueño, me encuentro mal, cualquier cosa que nos justifique. Entonces lo que ocurre es que nosotros le mandamos al cerebro la señal de que si no somos capaces de cumplir cosas pequeñas, tampoco vamos a poder cumplir cosas y sueños más grandes. La buena noticia es que puedes volver a ganar la confianza en ti mismo, en ti misma. ¿Cómo hacerlo? Proponte cosas que sientas una motivación hacia hacerlos. Haz poco a poco las cosas. Por ejemplo, si tú comes toda la semana dos cucharadas de azúcar al día, proponte que la semana siguiente uno de los días comas una cucharada menos. Y así, disminuyendo progresivamente hasta que consigues el reto y el objetivo que tú quieras, ¿vale? Podemos tener motivos o resultados, pero nunca los dos. Muchas gracias por estar ahí. Guárdate este vídeo si te ha gustado y compártelo en tus historias con tus amigos para que más gente pueda ganar confianza en sí misma.